Amigos y amigas, todo el día comienza y hoy prepárense que ahí en el nuevo nuevo lo más recibe en la primer cifra con día 10, mi punto ciguilla con ganito cuito. La de gané, tonto corazón, barran, aténse, dedicaría primicias y los clásicos, clásicos en la primer cifra con día 10, como esta canción, un tema que nació aquí en Chincha y eso es la carta final. ¡Hoy! ¡Guardia! Cuando se saca de tarde con buen eco. Cuando se saca de tarde, yo estaré ya muy lejos, que no me das en realidad. Me hará mi camino y moraré con un brillo, porque perdí tu cariño. Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor, que serás feliz y cual es. Mi carta final. Mi carta final. Mi carta final. Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que sea feliz Si tú haré mi carta final Que creerás que no rompiera el juramento Que creerás que no rompiera el juramento Que creerás que no rompiera el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que sea feliz Si tú haré mi carta final Que creerás que no rompiera el juramento Que creerás que no rompiera el juramento Que creerás que no rompiera el juramento A morir a diez Solo por aquí Chicha ¡Cáigale, cáigale! ¡Vamos a bailar y vamos a cozar! ¡Vamos a bailar y vamos! ¡Vamos a bailar y vamos!